Oh querida Julieta, estoy tan enamorado de ti, tengo tantas cosas que decirte que no sé por dónde comenzar, la belleza de esta flor con la tuya no se puede comparar, yo no tengo riquezas, yo no tengo castillo y realmente no encuentro lo que hará enamorarte, somos tan diferentes y de mundos distintos, pero me gustas tanto que he querido arriesgarme. Toma mil. ¿Mil? ¿Mil por qué? Por ese cule parla que me estás echando, si tú no tienes riqueza, tú no tienes castillo, tú eres que cule mondado, ¿de qué vamos a vivir de amor? Si a mí no me hablas por Neki, David Plata o Bancolombia, despégala de aquí, tú eres que cule mondado.